Me saluda Sandro Timoteo, tengo 37 años de edad, patino alrededor de 20 años, elegí patines ya que en donde vivo había un escaper que se llama Men Roller, entonces fui un día a ver como cualquier persona y vi a unos jóvenes que se volvieron, luego mis amigos, vi patinando y haciendo giros y algunos releos, algunas cosas y bueno me interesó bastante, probé patines y vi que tenía las condiciones físicas para poder desarrollarme en la cuestión patinaje. Gracias a Dios he tenido muchos viajes alrededor de muchos países, y veo que en Perú el patinaje realmente se desarrolló bien, desde que empecé a patinar el patinaje creció mucho, ahora tenemos lugares donde entrenar, antes no teníamos muchos lugares donde podíamos entrenar, en los otros países estamos muy parecidos, simplemente nos falta de repente tener una infraestructura más especializada en lo que hacemos para poder lograr mejores objetivos. Objetivos, ¿no? No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!